Si la llegan a ver y quiere ir a volver Que ni lo piense Díganle que el amor que yo le daba ayer Hoy no se vende Y aunque mi corazón ya lo sé ni olvidar Ya no la quiere Y aunque no hay que negar que mi suesta llorar Ya no la quiere Si la miran pasar Díganle que no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí Que gracias yo le di a la distancia Y si llega a notar Y llega a preguntar Que si la quiero Díganle que no y que no Díganle que no y que no Mejor me muero Oh, baby I'm enjoying that Díganle que no hay ni la esperanza She wants to return Tell her forget Tell her the love I had to give That yesterday has fade away Tell her my heart is left to love and forget Díganle que no hay ni la esperanza Díganle que no hay ni la esperanza Say that I'm flying high Say that I'm flying high That I'm up to the sky With brand new dances And just to make it clear That I don't wanna hear Wasting my time Tell her I said no, no Tell her I said please go I'm doing fine Díganle que no y que no Gracias.